Un día muy especial para los Positano en este 9 de agosto donde estamos festejando el aniversario de Positano, 140 años del departamento en el cual estamos muy felices de recibir a lo que se viene en cuanto al deporte, que ya muy prontito vamos a estar dando comienzo al torneo nacional de Patín Carrera, un torneo en donde diferentes provincias de nuestra Argentina van a venir a Positano a competir y que bueno, obviamente que estamos esperando a más de 250 deportistas que vienen a competir y que van a tratar de lograr su clasificación a los demás nacionales. Nosotros ahora ya estamos recondicionando nuevamente la pista de Patín Carrera, una pista que tiene una característica muy importante y que seguramente es la elegida por mucha gente de Sudamérica porque es una pista que reúne todos los reglamentarios para poder hacer las competencias. Y que obviamente Positano se siente orgulloso de poder recibir a toda esta gente. Así es que ahora el día 18 de agosto da inicio y por supuesto esperamos a toda la gente que pueda acercarse y disfrutar acá en el Polideportivo Jesús Morales todo el evento que se va a desarrollar en Patín Carrera. Nosotros en el departamento hemos hecho la convocatoria para los diferentes deportes que ofrecen los Juegos de Vista y que además de todo eso, bueno, estamos ya recibiendo las inscripciones. Aquellos clubes, instituciones, uniones vecinales, escuelitas de fútbol, escuelitas de diferentes deportes que están en todo el departamento, los convocamos que se acercan a la dirección de deporte ubicada acá en el Polideportivo Municipal para que puedan llevarse la información y poder hacer esa inscripción que es fundamental para después poder competir. Así que bueno, los esperamos. Ya tenemos equipos inscriptos de diferentes deportes, así que obviamente que muy contentos y orgullosos porque vamos a tener representantes de depósito primero en el departamental, luego en el zonal para llegar al provincial y si Dios quiere, algunos podremos llegar a tener a nivel nacional también. ¿San inscriptos más que nada grupos? ¿No hay algunos deportistas en solitario? Sí, sí, hay deportes en los cuales, bueno, el deportista es individual y con su entrenador o entrenadora, pero también, bueno, la gran mayoría, es cierto, de los inscriptos son deportes en conjunto, así que bueno, obviamente todos, todos están convocados, invitados y por supuesto participar en estos juegos que la verdad que es muy buena la posibilidad que tienen los deportistas y los atletas para poder llegar y poder tener la posibilidad de competir y mostrarse a nivel, no solamente provincial, sino que también a nivel nacional. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse? Ahora hasta mediados de agosto, así es que bueno, hay algunos que están ya completando sus datos, así que bueno, los esperamos. Toda esta semana que viene vamos a recibirlo por la dirección de deportes, así que los invitamos a que se acerquen y poder seguir haciendo las inscripciones.